Uuuh, yeah, Rocinho, dímelo María, María Aguilar Te mató, todo aquí lo que nos renta ya empezó Las ruas no están desertas, ahora no, se prohíben las apertas Sube yo volumen que ya empezó a fechar Ya no lembro nada, solo quiero ir a llamar Ya no siento nada Ya no lembro nada, solo quiero ir a llamar Que esta noche va a quedar nacada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!